hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a mirar cómo invertir la imagen de este televisor marca challenger al cual se le cambió la tarjeta pero nos apareció con la imagen invertida vamos a mirar cómo hacer esta modificación desde el modo de servicio del televisor en el día de hoy tenemos este televisor marca challenger modelo led 32 de 12 de 2 es un televisor al cual se le cambió la tarjeta se le puso exactamente la misma tarjeta incluso del mismo modelo del televisor pero nos apareció con la imagen invertida vamos a mirar entonces con el control entrando al menú de servicio cómo invertir la imagen para entrar al modo de servicio en este televisor lo único que necesitamos es tener el control original y para ello vamos a oprimir la tecla menú el número 11 47 y ya estamos en el modo de servicio y para invertir la imagen vamos al numeral 7 donde dice panel setting estamos ok y en el siguiente listado vamos donde dice mi error el número 10 como nos podemos dar cuenta sencillamente está desactivado activándolo inmediatamente nos invierte la imagen damos ok y de esta manera fácilmente invertimos la imagen en modo de servicio luego sencillamente salimos con la tecla exit o apagamos el televisor y de esta manera ya terminamos bueno estimados amigos esto es todo por hoy los invito a nuestro próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y 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